Escúchame Que escuches y veas te das cuenta de una vez por todas Que ya no hay marcha atrás Que por más que lo intentes, por más que tú llores ya nunca podrás Engañarme de nuevo y atraparme en tu llanto no lo lograrás Porque me voy de tu vida mujer Es la única salida No hay más nada que hacer Ya no quiero más mentiras Destruyeron mi fe Y no mereces otra oportunidad No eres la ruta de mi felicidad Prefiero una y mil veces la soledad A vivir siempre angustiado Viendo la vida pasar Y si en verdad tú me amas El tiempo lo dirá Pero tarde será Escúchame Ya no busques motivos para convencerme de que estás muy triste Y arrepentida estás Convéncete Convéncete Mi dolor fue testigo de todo el martirio que tú me causaste Sin tenerme piedad Que por más que lo intentes, por más que tú llores ya nunca podrás Engañarme de nuevo y atraparme en tu llanto no lo lograrás Porque me voy de tu vida mujer Es la única salida No hay más nada que hacer Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más mentiras Destruyeron mi fe Y no mereces otra oportunidad No eres la ruta de mi felicidad Prefiero una y mil veces la soledad A vivir siempre angustiado Viendo la vida pasar Y si en verdad tú me amas El tiempo lo dirá Pero tarde será Escúchame Hoy me voy de tu vida Y por más que lo intentes Ya no hay marcha atrás No me arrepiento a alejarme de ti Porque voy a ser un hombre feliz De nuevo ya lo verás Escúchame Hoy me voy de tu vida Y por más que lo intentes Ya no hay marcha atrás Aunque con tuyas intentes convencerme Contigo no vuelvo a vivir jamás, jamás Escúchame Hoy me voy de tu vida Y por más que lo intentes Ya no hay marcha atrás No busques motivos No hay nada que hacer Porque hoy en mi vida hay otra mujer Que sabe querer Escúchame Hoy me voy de tu vida Y por más que lo intentes Ya no hay marcha atrás Es novela de amor Que fracasó Y ha llegado al capítulo final Escúchame Escúchame Hoy me voy de tu vida Y por más que lo intentes Ya no hay marcha atrás Me despido de ti Ya no quiero tu amor Me causó tanto daño Tanto dolor No quiero tu ves Yo no voy de tu vida Porque el vida